¡Resurgimiento! ¡Resurgimiento! Atención, gas acercándose a la zona segura. Sobrevivan para redestregar a los compañeros caídos y continan juntos para regresar más rápido. ¡Cayó uno! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Se entró en la casa! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se abren la presa! ¡Aquí está bien! ¡Ya está bien! ¡Mamé! Se está discriminando, ¿eh? Aquí hay brindaje. ¡Eh, sí! ¿Qué pasa, güey? ¡Ah, ni con la dicha nada! ¡Escupe balas, güey! ¡Dale, vamo! ¡Marcando, vendedor! Para ti, en el medio, güey. Por acá adentro. ¡Marqué el destino! ¿Alguien necesita esto? ¡Aquí hay una entrega de armamento! ¡A encontrar más juguetes! ¡Aquí hay una mejora de campo! ¡Qué coño, cayó allá arriba! ¡Fuck! ¡Qué subir! Poniendo una mina. Por aquí. Marqué el punto de reunión. Completado. Drone de regreso. ¡No! ¡Los están disparando! No hay una mierda durísima. ¡No lo descanse! La gente esta el cazador. ¡No ha cambiado, güey! Oh no, ya. ¡Ah, para que tuve el destino! No perdamos terreno. ¡Marqué conmé, güey! 2 casas, 3, 2, 1 No, 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 no Fútiles en el área No lo vi No lo vi No lo vi, está Luis No Hay un equipo aquí Bueno, vienen dos Granada lanzada Fútiles Muerto uno Se va atrás Se va atrás Volví para ganar Cuidado, punto izquierda Muerto Falta auto, tú tienes una atrás, tienes una atrás Tienes una atrás Que alguien tome ese blindaje Mira, vamos a ir caminando hacia el cementerio, poquito a poco Marqué el destino Según la información hay un mercado negro cerca Hay que buscarlo Entrega de armamento en camino Vamos para la torre, ve Marqué el destino El enemigo viene hacia aquí Nueva zona segura localizada Por aquí va Dale, detrás de ti Marqué el destino Yo tengo, yo tengo un caje de bala 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 Vente Luis, te compro yo Aquí hay blindaje Vamos, agarra ahí Efectivo, a la vista Dale, vamos para la torre Que hay una caja Marqué el destino Caja de chaleco Busquemos la tienda del mercado negro Debe estar cerca Hay alguien Creo que hay gente al medio El tiempo corre Caja de cubro Perver Perver El tiempo corre Apresúrate Hay nadie Nueva vez enemigo activo Va Qué esclare posibles en el área el enemigo viene hacia aquí me encargaré del tirador Contrato, palco Deja suerte la próxima UAB, enemigo activo Contacto Caja de suministros localizada A asegurarlas El gas está de cerca Dice contacto Vamos para allá Estamos para donde, para acá Ya va, ya va, ya va, vamos a esperar Para que se cierre aquí afuera Si, si, si El enemigo viene Hice contacto Marquee el destino En el área Hola mamacuego Están viendo uno ¿Dónde? Bueno, no, vamos al salario Ok, nos vamos hacia la izquierda Y nos quedamos Y nos quedamos ahí Ok, liquidación Vamos a bajar a comprar Me están viendo y no sé de dónde Compro otra caja de bala Agárrenla Compro otro ataque de precisión Ataque de racismo Vámonos, vámonos, vámonos Ay, me, 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 me Ay, me, 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 me Ay, me, me, me Punto azul, punto azul Vamos Siempre esquinaditos A la izquierda Por aquí Marquee el punto de reunión El resurgimiento ya no estará Epa, epa, epa Dale, dale Esquinaditos Punto azul Subimos por aquí Marquee el punto de reunión Marquee el punto de reunión Están perdiendo los terrenos Adelante Fracaje de bala Voy a echar una caja de bala De una vez A ustedes, munición Luis, Luis, Luis Ahí, 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 está metido Está metido, está metido No lo veo, calico Hay otro, hay otro Viene de arriba, viene de arriba No, ah Buena, buena, buenísima Nos mataron o no Sí, 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 vente de una Vente de una Vente de una Bueno, avanza, 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 Luis Elgace, elgace, elgace Elgace, elgace Elgace, el ataque Elgace, el ataque Ay, esta mierda Oye, tenemos mil ataques Ahí, la estamos perdiendo Atrás, arriba Ataque, arriba Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Madre Puedes hacer una segura localizada ¡Ay, marido! ¡No! ¡Haziles en el área! ¡Haziles en el área! ¡Ahí! ¡Hazos madre! ¡Sí! ¡Ataque aéreo de casi un lalteado insalino! ¡Cuidado! ¡Ya voy a montar! ¡Ya voy a montar! ¡Ahí que tienen toda la sillería que tengan! ¡Sos malditos! ¡Madre coño! ¡Yo no tengo... ¡Hostiles entrando al área! ¡No nos quedan de impulsos! ¡No jodas! ¡No se atentaron! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Aquí! 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 ¡Hostiles en el área! ¡Aquí! 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 ¡Tranquilo! ¡Estoy derribando pero no eliminarme! ¡Estoy nervioso! ¡Y el contacto! ¡Aquí! ¡El enemigo viene! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuerte! ¡Hací! ¡Hací! ¡Fuerte! ¡Hací! ¡Fuerte! ¡Hací! 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 ¡Fuerte! ¡Hací! ¡Hací! ¡Fuerte! Fuego intenso Aquí, 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 cuidado Hostiles en el área Tírala, se los tiran a un caja de balas Tírala, se los tiran a un caja de balas Necesito ataque aéreo en mi posición, ahora Páralo, páralo, páralo Ataque de racimo activo No, 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 me están dando Qué cagada Está bien, en la torre de al lado En la torrecita de al lado Hostiles en el área Estás acercándose, reubicando zona segura Luis, nos falta uno solo Uno solo y ganamos Un está lejos Espera, espera, lo que tiene que venir por ahí Está, 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 buena No jodas, no jodas Buenísima No jodas Al fin Bueno, con esta victoria Me despido por esta noche Yo también, yo también me voy Buena, buena, buena manera para retirar Sí, 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 exactamente Se lo han ganado Dale, ve Chaito Chau 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 Chau